No me invité, vamos a darle Drone enemigo, cuidado Aventan el drone aquí en Porto Me dieron Esto lo queda Vale, la verdad es que no hay poca vida Me dio un vergazo la de Nightmare Alguien no me pega el Nightmare La pelota Enemigos neutralizados, bien hecho Pelan la verga sus fotos